Sí, 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 mira, 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 como pega La Zeta TV. Ahora, entramos también por los ojos. Get up, on the mountain girl. Hot Chops. Welcome to it, I sound like. Again. Again. Dice el doctor Riz, todo el equipo de La Zeta en Canal 11. Dice el doctor Riz, todo el equipo de La Zeta.